Avances La Escuela de Negocios presenta la carrera de gestión de marketing y ventas. Te contamos por qué estudiar marketing y ventas. Los mercados de consumo crecen y nuevas empresas globales entran a competir con sus productos constantemente. Todos demandan ejecutivos comerciales con la capacidad de analizar e identificar oportunidades y necesidades del mercado, desarrollar propuestas de satisfacción y lograr un cierre de ventas exitoso. ¿En qué trabaja un profesional técnico de gestión de marketing y ventas? En empresas privadas o públicas de diversos sectores, como comercial e industrial. En empresas de servicios, de logística y transporte nacional e internacional. En asesoría y consultoría empresarial. En desarrollo de emprendimientos de pequeña y microempresa, entre otras opciones laborales. Estudia gestión de marketing y ventas en Avances y sea la especialista en estrategias comerciales que las empresas locales e internacionales necesitan. Avances. Carreras diseñadas 100% por expertos de la empresa.